Nicolás Nicolás ¿Trucerico más, o qué chaval? Oye Nicolás, estás bien, te noto últimamente muy distante. Sí sí, estoy bien, tranquilo. Sabes que nos dices para lo que sea, ¿eh? Vale, muchas gracias, de verdad. Bueno, me voy a ir para estudiar para el examen de la semana que viene. Sí, sí, yo también me voy. Tú, Nicolás, no vas a estudiar nada. Sí, voy a estudiar, pero me voy a quedar aquí un rato más. Ok, chao. Vale, vamos, nos vemos. Joder, desde que murió mi padre ya no es lo mismo. Mi madre está trabajando todo el día para mantenerme. Y apenas puede pagar el piso. Yo ya he perdido la motivación por estudiar. Y si sigo así, no voy a llegar a nada. No voy a poder sacar a mi madre de esta situación. Ojalá tenga un golpe de suerte. Por todas las desgracias que me han ocurrido a lo largo de mi vida. Solo pido un poco de suerte. Lo siento, pero no he podido resistirme a escuchar lo que decías. No sé si te servirá esto de consejo. Yo estuve en una situación similar a la tuya. Peor incluso. Yo no tenía padre ni madre. Pero un día decidí que tenía que hacer algo para cambiar mi situación. Y empecé a trabajar y ahora soy director de una empresa. No sé si te servirá para algo, pero deberías intentar. Para ayudarte a ti mismo y a tu madre. Suerte. Nicolás, enhorabuena. Que no te ha trabado. Muchas gracias. Claro. Vamos. Hola mamá, ¿qué tal estás? Estoy aquí de viaje. Te voy a contar una noticia a la que tanto estaba esperando. Me han hecho director general de la empresa. Sí, sí, estoy muy contento. Cuando llegue a Zaragoza te lo cuento todo, ¿vale? Un beso. Adiós. Vaya, yo no creo que os haya ganado en la vida. Pues te voy a dar un consejo. Que igual a ti no te sirve. Pero a mí me cambió la vida. Que.? No. avuena. No. 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 ¡Gracias!